No me compro un Lambo, mañana no aprendo la película, la pongo bien ridícula y todo el mundo me la ve Es que mi obra está ridícula, todo el mundo me la ve Un viaje de LSD, inviéndolo a T, vaya que llegué, de nuevo si el vuelo logré Soy billonario como Dr. Dre, si el vuelo no compro mi idea la compra en Samsung Yo no quiero un millón, quiero tres, yo no quiero un millón, quiero tres Jesús, la cruz, la luz, hay chus, Puerto Rico, get your cruise, what a palma, no, do el cruz Si la calle es mía, ¿qué haces tú ganan? Si tengo la Biblia, sonando más que ese Corán Yo compro en el playa y te saco el jet key, soy como el pon, jet key Atrago el pecado con más que el ski, soy como Rulí, soy como el Pailí, soy como el lugar del 2-6, el 8-9 Si la sienta no quieren, ¿qué va a ser tu yate? Con música solo te mate, con música solo te mate Solo te mate, solo te mate, solo te mate, me voy para la pelea, combate, yo soy un soldado y hablo en combate ¡Suscríbete al canal!